Música ¿Cómo la ven? Que ahora es la norma de que ya no encontramos papel del baño para la cola. ¿What? Y tenemos que sanitar y limpiar los carritos al entrar a las tiendas. ¿Qué está pasando? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Agarren su té, su cabecito, porque ahora vamos a empezar con este shopping haul. Me fui de compras a buscar papel del baño por todos lados y pues es difícil de encontrar, pero debido a todo lo que está pasando. Pero anyway, aquí vamos a continuar con este video que es unas compritas que hice. Como ven, son compritas que ya antes les había enseñado hace bastante porque ya que no hacía estos videos. Y pues compré cosas necesarias, como este es un pan nuevo que he comprado que me ha gustado mucho, solamente 99 centavos y este 1.79 me parece en la Food for Less. Allí donde andaba ahorita con el carrito era la Walmart. No compré nada porque pues no encontré lo que buscaba y me fui directo a la Food for Less a comprar las cosas esenciales que ocupamos para esta semana para estar prevenido con, no con papel, watch, pues no lo encontré. Con cosas esenciales como el pan. Bueno, esto no es tan esencial, pero para mí sí, para mis hijos. Nos gustan estos huevitos de Robinex que se llaman. Y aquí está también estos los compré, me parece que también fue ahí o en el 99, no me acuerdo porque también fue a la 99. Luego me fui a la casco, miren cómo estaba con tanta gente que no podía ni respirar. What? Duré casi 4 horas para salir de aquí y agarré lo esencial de toallitas, cereales, pan, cosas así que necesito para al menos que me dure unas varias semanas, no sé. Oh, guys, I am so wet today. It is raining, pouring, and I went to Costco. Look at all the stuff I have. Oh, this is now a coronavirus shopping hall. What? Luego llegué a la casa, estaba lloviznando todavía, lloviendo bien fuerte, se soltó la lluvia, pero ya ahorita nada más está chispeando y dije, pues voy a aventar al menos hacia el aventón las cosas al garage y después que mi esposo me ayude a acomodarlas en el fin de semana porque compré un montón de cereales, de Cheerios, de Honey Bunches, compré el papel sanitario que había comprado de la Food for Less hace unos días, pero ya esta vez que fui ya no encontré más. Sopas, galletas, agua, que es las cosas esenciales para, no solamente para lo que estamos pasando, pero también una emergencia también para tener extra el agua, pero todo lo están ya, solamente le están, hay restricción en que solamente pueden agarrar un agua. Cuando yo fui eran dos, no era una también, pero ahora están poniendo más también restricciones en las otras cosas, no solamente en el agua, pero ahí agarré aceite, jabón y todo lo esencial. Bueno, esto no es tan esencial, pero son muffins y pues nos encantan. Compré dos paquetes, uno de blueberry y el otro es de coffee cake, se llama, que tiene un poquito de frosting. También compré unas tostaditas, por si acaso se antojan, con un caldito de pollo o algo así calentito. Unas pita, ese panecito de pita, que son para hacer sandwich o lo que sea. Y también estos que son como los que hacen el Subway Sandwich, el pan francés, French Bread. Y pues así ya tengo mucho que no lo compraba y dije, pues vamos a intentarlo. Este pan es mi favorito artesano y siempre lo compro por $1.99 en la Costco, súper barato por cada uno. Y estas tortillas strips, ¿qué creen? Este paquetote grandísimo, grandotototote por solamente $3 y algo. Dije, claro que me lo merco, de la marca Misión. A mí me gusta mucho esa marca para las tortillas, los chips y todo eso, porque como que saben mejor, no sé. También compré esta marca Romero, son tortillas de harina. Y pues dije, para hacernos unos burritos, aunque sea de frijoles y no alcanza para más. Y pues ya vengo con esos que tiene uno que quedarse en la casa y eso. Y también compré estos quesitos que son rebanadas de queso para sándwich que siempre compramos. El jamón, este jamón Black Forest Ham que se llama. Y también unas tortillitas Guerrero, esas tortillas, no me acuerdo cuántos salieron. Y este pescadito nos gusta mucho en esa temporada. Así que es la tilapia se llama y está muy delicioso. Este es una cremita para las cortadas y cosas así, el Neons Pouring. Me gusta comprar este porque es el original de marca y a mí se me hace que funciona mejor, no sé. Luego fuimos a la Trader Joe's y que creen que aquí también se acabó la comida, what? Y qué locura también aquí en la Trader Joe's que no alcanzábamos ni que comprar porque ya no había nada. Me destrampé, evidentemente. Déjenme algo. Luego nos fuimos a casita y pues decidí hacer un arrocito blanco aquí con unas especies. Y pues para que vaya a complementar así el pescado este tilapia que está delicious, delicioso, riquísimo. Bebri is nice. Lo saqué por si acaso no lo han visto. Así es como viene ya sazonado, bien sazonadito. Y pues nosotros lo utilizamos casi todo en una sola comida. Le puse un pedacito de papel de aluminio para que no se pegue hacia abajo en la bandeja. Pero aquí salió muy bien el pescadito este riquísimo. A mí me encanta. A mí casi no me gusta el pescado, pero este sí. Lo único que se me hace que le voy a haber echado un poquito de aceite porque se pegó un poquito en el aluminio. Pero anyway, así quedó. Pues ahí se va, ¿no? Lo importante es comérselo. No está tan bonito que digamos como de chef, pero sabe riquísimo. Eso sí, así que es lo importante. Fíjense que hasta las 99 centavos de el Dollar Tree ya se acabaron de las latas así de comida. Y compré este Hormel Chili. Se me hace que fue este, fue de la, de, ¿cómo se llama? De la 99 me parece, no sé. No me acuerdo, pero ni güey. Fui a tantas tiendas buscando un montón de latas y papel del baño y todo para tenerlo de emergencia. Y pues es la única latas que compré, que encontré. Hasta la sopa de, así de letritas, este de macarrón. Y todo se está acabando, que solamente encontré una bolsita de cada cosa o dos bolsitas pequeñas. Y pues sí, qué tristeza, ¿no? Que ya no alcanza uno ni para tragar ni, y si le alcanza, pues no podemos ni encontrarlo. Y aparte con todo esto que me he gastado, déjenme decirles, es un dinerajajal. Pero anyway, no hablemos de cosas tristes. Mejor vamos aquí a ver, ando viendo a ver qué hago aquí en esta decoración. Porque me he puesto mucho ocupada con otras cosas y no lo he cambiado. Pero sí, ya tengo que cambiarlo. Así que no sé si lo cambio aquí o en otro video. A lo mejor en otro video porque, como les digo, quiero enfocarme primero en lo que es mi cocina para que funcione. Y además se está llenando de un montón de latas y cosas de comida. Como ven, aquí se está hasta desparramando de aquí. De tanto pan que traje, por si acaso no podemos salir por años, no sé. O ni Dios lo quiera, no, años no. Aquí compré también estas soperitas por 1.99, trae 60. Son soperitas pues así para no tener que utilizar tanto jabón. Porque el jabón y todo está escaso, incluyendo este periócido. Yo me lo encontré y como si hubiera encontrado así oro. Fue de la fútbol, es la última botella que encontré. Andábamos la señora Rita y yo y nos fuimos a segundear. Aunque en realidad no queremos tocar las cosas ni estar mucho en la tienda. Así que nomás entramos de carrerita. Y dije, pues ahí les voy a enseñar, aunque sea así nada más de sopetón, como se dice, a la vista rápida. De las cositas que hay, porque en realidad pues no hay mucha gente en las tiendas ahorita. Y no sé ni si las vayan a cerrar o de aquí que vean este video, a lo mejor ya las cerraron, no sé. Pero pues hay algo para entretenernos, ¿no? Aunque no podamos ir a salir, podemos ver y entretenernos con lo que sí hay. Y viendo otros videos, aunque sean un poquito viejitos. Pero con ideas para decorar. Pero como les digo, aquí tienen muy bonitas cosas en la Goodwill, me encantaron. No compré mucho, compré algunas cositas, pero no tanto. Porque sí estoy como un poquito preocupada de ya no querer comprar, especialmente de la segunda. Que hay mucha gente tocando todo y toda la cosa, o de donde sea, en verdad. Y también pues para proteger a la señora Rita y yo, que ya estamos viejitas. ¿What? No se crean. No se crean, estoy jugando. Pero sí hay que protegernos todos, así que pues espero que les haya gustado este video. Que de alguna manera se hayan motivado a organizar sus hogares, especialmente ahorita que estamos en casita. Porque podemos tomar este tiempo para organizar bien nuestras cosas. Incluyendo empezar a pensar en los días festivos, porque se llegan más pronto que caen tan gallo. ¡Kikriki! Así que ahorita es cuando sacar todo, organizarlo bien. Descartar cosas que ya no queremos, limpiar y todo eso. Y pues si no podemos salir, pues ni modo, al menos miraremos lo que, los otros videos que ya hemos visto. Y pues no sé, hay, al menos les voy a hacer algunas ideas con las decoraciones que ya tengo en mi casa. Que también pienso sacar ideas nuevas, decoraciones nuevas con, con decoración que ya tengo que ni siquiera he usado a veces que es nueva. Porque pues tenía, tengo tanta que no alcanzo a usarlo todo. Así que espero que les haya gustado, muchas gracias, gracias y bendiciones y hasta el próximo video. ¡Vuelte para acá! ¡Qué barbaridad! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.